Ella era muy buena amiga, una gran mujer. Se quedó viuda, entonces... Además con una hija pequeña. Creí que mi obligación era... Qué sé yo, no sé, protegerla. Siempre tuve ganas de tener un hijo de mi propia sangre. Pero no pudimos. Después, ella un poco mayor que yo, murió hoy. Entonces... Creo que esa será... la asignatura pendiente de mi vida. Yo también tengo una... asignatura pendiente. Y tengo algo que contarte. Sí, pase. ¿Qué te gusta? Sí. La vienen a visitar. Hola, mamá. Hola, hijo. ¿Cómo estás? Bien. Él es un... compañero de acá... Bueno. Tomamos el té por las tardes. Veo que te estás integrando. Eso me alegra mucho. Él es mi hijo, Rafael. Encantado. Un placer. ¿Ustedes? Paco. Le decimos Paco. Perdón. Bueno, lo dejo solos. Bueno, permiso. Adelante. Hasta luego. Es una buena persona, ¿eh? Bueno, me parece bien. Y vos, qué raro verte por acá, tan tarde. Bueno, tenía un rato y ganas de verte. Qué lindo, hijo, que me digas eso, que tenés ganas de verme aunque sea un ratito. Mamá, yo sé que no fui una gran persona. No, 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 no te permito que digas eso, no. Fui el mejor hijo que pude, dadas las circunstancias. ¿Qué pasa, Rafael? Parece que, no sé, una despedida. ¿No vas a venir a verme, a visitarme más? No, sí, 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 claro. Mientras pueda. Pero es que, no sé, ese tono. Como la última vez, no sé, que no vas a morirte, por Dios. Nadie tiene la vida comprada. Ay, Rafael, no me asustes. ¿Qué te pasa, querido? ¿Otra vez problemas del corazón? No, 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 no. Estoy bien, estoy bien, mamá, estoy bien. ¿Puedo darte un abrazo? Pero, por supuesto. Yo siempre quise que me abrazara, lo que pasa es que vos dejaste de hacerlo. Bueno, no peleemos, ¿eh? Por favor. No, 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 no. ¡Suscríbete! Fran, ¿estás ahí? Sí ¿No podés dormir? ¿Qué pasa? Tengo un poco de acidez ¿Querés algo de tomar? No, gracias, me voy a dar los dientes y luego acostar Estoy cansadísimo Bueno Hola, Tolo Hola ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué haces? Asensio ¿Qué cosa? Asensio, ¿cómo estás? Bien, bárbaro ¿Cómo va a estar? Si come, duerme Y tiene una mina a su disposición a 24 horas El tipo se creó un rey Es hombre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que me dijiste con tanta insistencia que querías verme? Perdóname, no te lo podía decir por teléfono Lo que te quiero decir ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso de andar vestido de mujer te sale así un poco O sea, estamos un poco así invertiditos Lo nuestro no va más, Eugenia Lo nuestro no va más No tiene sentido que sigamos juntos nosotros ¿Qué decís? Que no, que no, que no, no Que no va No va Es algo que está agarrado con pinzas Que Que es muy frágil Pero si estábamos re bien hasta ahora Sí, pero yo hasta hoy No me había dado cuenta de nada, ¿sabés? Pero hicimos todo mal Hicimos todo apurados Sin pensar Y si te pones a pensar dos segundos Yo Yo a vos te quiero con el alma Pero Mejor va a ser que Que seamos amigos ¿Vos qué pensás? Chau, Eugenia Chau, Eugenia Ay, no, no, no Vas a hacer ahora, dale ¿No entiendes lo que significa No tener ganas de hacer pis? Te sentás y tranquilita Te vienen las ganas de hacer pis No, claro Vienen las ganas No me vienen Ay, ese tenía un olor de porquería Pero Ay, surgió efecto Bien Ay, qué bueno Vamos No, no, no Ustedes se queden acá No necesito hinchada para hacer pis Se queden acá Se queden acá Bueno, bueno, bueno Tranquila Ay, Dios Ay, Dios mío Bueno, hablemos de cualquier otra cosa Porque si no estos segundos Me van a parecer horas Ay, sí, mejor Le dimos mucho Me parece Ay Chi ¿Qué tal con el cineasta? ¿Sigue obsesionado con la limpieza? No sé ¿Cómo no sé? Y no, porque se me cruzó un bombero sexy en el medio Y bueno, me distraje un poco Sí, lógico Es más razonable Pero vos no te matabas, César Sí Ahora me matan dos O sea, por un lado está el cineasta independiente intelectual divino Sí Y por el otro lado está el bombero sexy musculoso Salvaje Poderoso Y está ¿Qué? Tranquila Vamos Hola ¿Verdad? Josefina La estoy buscando Eh, José no te puede atender ahora porque está muy ocupada Si querés, yo le digo que te llame Claro ¿Está haciéndose el test? Ah, vos sabías Sí, claro Ah, bueno, entonces pasa Casualmente ahora está en este momento haciendo... Se lo está haciendo Se lo está haciendo Está haciéndoselo Sí Apúrate que quiero darle la noticia a jugar No, José me dijo que iba a pasar por acá Y como justo estaba probando un auto... No, pero pasá, toma algo ¿Qué haces acá? Juan Juan ¡Tengo el resultado! No funciona, ciego. Perdóname, pero no funciona. ¿Por qué? Bueno, nos tenemos que resignar entonces. No, yo no voy a resignar a tu amor. Nos tenemos que resignar entonces. ¿Qué voy a seguir cuidando a Franco pensando en vos? Pero si yo acepto que vos lo cuides. ¿Qué voy a seguir dividida? ¿No te das cuenta que hay una señal? Acabo de tomar una decisión, Juan. Y es que renuncio. A vos. Para siempre renuncio a vos.